Hola, soy Mateo Velázquez y hoy estamos hablando en versión beta sobre el trabajo colaborativo en línea y bueno, que mejor ejemplo que mostrarles a ustedes como se hace versión beta en la casa creativa.link Vamos Ya vamos a ver quién hay por acá, qué están haciendo, yo por aquí escucho con mucha bulla y seguro que están reunidos Pues mi nombre es Mateo, yo me hago en beta, hago muchas cositas, pero en especial soy, es como la parte de producción que me encarga pues como de los invitados, después de hacer pues como una reunión de temas, que es lo que hacemos semanalmente y ya me siento pues como a hacer las llamadas, a buscar las notas y a mantener como lo que es ese tablerito lleno Finalmente hacemos una reunión, ¿cierto? y utilizamos pues lo que es el Google Docs y hacemos los temas de la semana, ¿cierto? entonces esos tienen unos coloresitos en especial que es el verde, que ya está pues como confirmado, sea nota o invitado y el naranjadito es que está como en color como pues está en espera, que ya hablé con él pero que aún pues no sea, no hemos coordinado la entrevista o confirmado el invitado en vivo y el rojo, que hay que llamar, revisarlo como de alerta El cronograma es, tenemos pues la pesadita del cronograma, aquí tenemos los temas, aquí tenemos el cronograma y se pone pues acá como está la fecha, la fecha pues en que se va a hacer la nota está la hora, que es hora en punto link, que es la hora en que el equipo de grabación debe estar acá y la hora en que se citó la nota y el personaje Nosotros en punto link evangelizamos en Google Docs La idea es que todas las personas que trabajan para versión beta tengan el servicio de grupo la habilidad como opción de trabajo, pues no es una obligación pero si uno quiere estar conectado e informado de lo que pasa en punto link debería estar conectado en Gmail y en Google Docs ¿Qué tan importante para vos es esto del trabajo colaborativo en línea? Pues el trabajo colaborativo en línea es importante en lo producir funcional Yo por ejemplo salgo a las notas Con algunos de estos aparatitos veo lo que se ha avanzado en la investigación del tema las direcciones pues todo está en la nube entonces ya desde el celular con conexión a toda hora pues ahí son el cronograma o el tema al que se va a tratar ¿Para dónde va uno? ¿Qué va a hablar? Por acá está Alejandra Arboleda ¿Qué tan importante es esto del trabajo colaborativo? Ahora y sobre todo pues para un programa como versión beta es fundamental porque uno no tiene bueno digamos que uno tiene ventaja y desventaja en que uno pierde un poquito el contacto con la gente porque todo el tiempo estás hablando con él a través de las manos pues escribiéndole pero la ventaja es que es más rápido puedes comunicarte más rápido y si necesitas ver links y los montas de una vez en esa parte como laboral me parece muy útil que es lo mismo que si estuvieras chateando con alguien en Facebook o en Gmail o en Windows Live ¿Cómo te llamas? Otro de Hotmail y lo mismo que estás chateando nada más que ya no estás hablando de aspectos de la vida diario sino de trabajo Bueno, mami en el colegio me enseñaban que trabajar en equipo es mucho mejor porque todo es más rápido todo es mucho más bacano todo sale mejor dicen que dos cabezas piensan mejor que una y que más que 18 cabezas en una casa para pensar un programa que sale diario a las 6 de la tarde es algo muy bacano muy bacano y bien, entonces no es solamente hablar sobre Google Docs o otro tipo de herramientas no es que ustedes también busquen otros métodos para trabajar con sus amigos con sus compañeros para hacer la vida un poquito más amena y que no todo sea problema eso es todo espero que les haya gustado el videógrafo de hoy nos vemos chao